Hola que tal mi gente, gracias por venir a ver este video nuevo en el canal de Steven CR Esta vez con una sorpresita para mis suscriptores Vuelvo oficialmente a jugar PES 2017 Aunque dicen que ya está cercano el PES 2018 Ojo, ojo verdad Porque escuché en muchas páginas de internet que el PES 2018 para móviles está casi que 90% seguro que va a salir Ya que Konami vio que el PES 2017 tuvo mucho éxito Entonces el PES 2018 si va a ser posible Eso si no dieron una fecha Pero dicen que puede salir como para octubre Ya que en septiembre apenas sale para consolas Y sería un mes después para que salga el PES 2018 Cualquier cosa, cualquier noticia yo se las voy a traer aquí al canal ¿Qué vengo a hacer? Bueno, quiero que me aclaren unas dudas y vengo a abrir unos packs de jugadores de España Estos, estos packs especiales Los vamos a ver del Box Draw O Draw, no sé Vamos a abrir estos packs de 2500 monedas que contiene 10 jugadores ¿Cuál es mi duda? Bueno, que yo tenía 8 meses de no jugar PES 2017 Y pasó algo extraño Vean mi equipo Vean mi equipo Vean que equipo más malo Ese es el equipo, ¿verdad? Hace 8 meses yo nunca guardé el equipo Yo perdí la plantilla Pero ayer instalé el juego Y lo raro fue que cuando inicié sesión O entré al juego Apareció con mi nombre Steven CR Como que ya estaba la cuenta guardada ahí Entré Y decía que se había conectado a Google Play No sé qué Y ya estaba la cuenta guardada Apareció Steven CR Y apareció mi equipo que utilicé hace 8 meses Que era el Boca Junior Pero los jugadores no Los jugadores se desfumaron Los perdí Solo tenía el equipo Digamos los uniformes El nombre que era Steven CR Pero lo perdí todo Jugadores que tenía a Cristiano Tenía a Gareth Bale Tenía a Aubameyang Tenía a Navas Tenía a Jordi Alba Macherano A Iniesta Tenía a Jugadorazos Era una plantilla buenísima Todo eso lo perdí Pero ¿Qué pasó? Llegué Y me fijo Y me dieron 15k De estas monedas amarillas Para comprar Sus jugadores caros En eventos No tengo idea Por qué me dieron 15 mil Monedas de esas Seguramente Por haberme quitado Los jugadores Me dieron eso Pero sinceramente Yo estaba triste Porque había perdido Los jugadores Dije No, ya no voy a jugar Pero cuando vi Que tenía 15k Dije No, voy a seguir jugando Porque puede ser Que me salgan buenos jugadores Entonces ustedes Explíquenme ¿Qué creen que pasó? Pónganme aquí En los comentarios Porque yo no sé nada Este juego Lo descargué oficialmente De la Play Store No es ningún hack No es nada Es el juego original Y no entiendo Por qué tengo 15k Y por qué me quitaron Mi plantilla Entonces Vamos a ir a abrir los packs Vamos a ver Que nos salen Vamos a comprar un par Por lo menos Todo el mundo me decía Que no comprara Que no comprara esto Los de Parnell Clubs Porque dicen que son malos Porque dicen que son malos Pongan aquí en los comentarios Y estos de Parnell Clubs Que son 10 jugadores 10 bolitas de esas O no sé qué es Que vale 2.500 Díganme Cuántas bolas negras Salen ahí Cuántos jugadores Por paquete salen Si en verdad Vale la pena Gastarse 2.500 monedas Yo me voy a gastar 5.000 monedas O sea Dos paquetes de estos En jugadores de España Vamos a abrir el primero A ver Que nos va a salir Le vamos a dar Que sí Y vamos a ver A la suerte Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Cuándo le damos? ¿Cuándo le damos? Le vamos a dar A la cuenta de 3 Vamos a ver 1 2 3 Y nunca le di Ay 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 Nacho Monreal Ander Herrera Vitolo Sergio Rico Y Nacho Nos sale bien Nos sale bonito El paquete Me salió por lo menos Álvaro Morata Que quería un delantero Vamos a abrir otro Estuvo muy bueno ese Vamos a abrir otro Vamos a abrir otro No puedes fichar A más jugadores Porque no te quedan Espacios vacantes Uy Debo vender unos jugadores Vamos a vender Los jugadores rápido O es más Voy a cortar aquí El video Para que no se haga largo Y ya vuelvo Voy a cortarlo Y ya vuelvo Para abrir el otro paquete Y bueno amigos Ya estamos de vuelta Ya despedí algunos jugadores Y compré también Espacios para jugadores Porque no tenía Vamos a comprar El otro paquete Ojalá nos salga Ay no se No se Que nos salga algo bueno Vamos a comprar otro A ver Vamos a ver Que nos sale Que nos salga algo bueno Vamos a tocarlo de una vez Que nos salga Que nos salga Que no puede ser Una bola amarilla Negra Ah bueno Esto yo creo que ya por defecto Se tiene que poner en bola negra Es que yo ya tengo tanto tiempo En no jugar No puede caer en bola amarilla Tiene que caer en bola negra Por eso se pasó Nos sale Iniesta Nos sale De Gea Oh por Dios Nos sale De Gea Nos sale Piqué Diego Costa Dani Carvajal Aspilicueta Isco Pedro Wow 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 Yo no se Sin comprar otro paquete Yo no se Sin comprar otro Porque ya tengo Yo creo que a todos No la verdad Es que ya no voy a comprar Otro de esos Podemos hacer la prueba Con uno de los De Aubameyang Donde sale Aubameyang Díganme aquí en los comentarios Pónganme en los comentarios Si compro No no Es que ya dice Que solo quedan dos jugadores La verdad es que no vale la pena Solo quedan dos jugadores No se cuales son los dos jugadores Que quedan de España Pero ya no voy a comprar Ya hice bastantes Estoy satisfecho Voy a comprar uno de estos A ver que me sale Vamos a ver que no sale Ojalá no saliera Ese Aubameyang Ojalá no saliera Ese Aubameyang Pero porque aquí no veo bolas negras Vamos a ver Pisek Murillo Ousmane Dembélé Tengo a Dembélé Oh si Tengo que mejorarlo Simplemente lo voy a mejorar Pero debe ser bueno O sea Tengo que mejorar a Dembélé Voy a mejorarlo bastante Y es increíble No salieron bolas negras Oh si yo hubiera sabido Que no salían bolas negras No lo compro Wow No me salen bolas negras Y me gasté 2500 No no Ya no voy a gastar más De verdad Si fue Muchos me decían No gasten ese paquete Pero yo creía que en verdad Podría salir por lo menos Una bola negra Pero no importa No importa Quedamos satisfechos Y todavía quedan Para comprar Tres paquetes más Cuando salga Otro box draw Que la próxima vez No voy a gastar así Solo voy a gastar dos Y voy a borrar para otro Entonces muchas gracias Por ver el video En verdad Denle like al video Compártanlo en las redes sociales Suscríbanse Si no están suscritos al canal Y ya saben Comenten aquí Todo lo que les pregunte Eso es todo por hoy Hasta luego Chao gente Chau Chau